La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Santidad La Iluminación El Despertar La Conexión La Certeza Y La Conciencia De Nuestra Esencia Y luego hermanos y hermanas Hay tantas cosas que hacer Hay que evangelizar Hay que visitar a los enfermos A los presos Hay que educar a nuestros niños y niñas Educar a los adolescentes A los jóvenes A mueblar intelectualmente Hermanos y hermanas La inteligencia de nuestros jóvenes Para que puedan defender su fe Una educación profunda Nuestros niños y adolescentes Para que defiendan la pureza Cuanta falta hace hoy hermanos y hermanas La educación de la pureza De la inocencia De la castidad La iglesia católica Debe esmerarse En educar a sus hijos e hijas En la inocencia En la castidad En la pureza En el cuido En la protección De nuestro cuerpo No es posible Que ya En la tierna edad Se esté hablando De sexualidad Y de elegir Y de que Por favor Todo tiene su tiempo Como dice la iglesia Entonces Hay que educar A nuestros niños y niñas En la pureza En la inocencia De la Virgen María Hay que blindar A nuestros niños y niñas De esa educación Que pueden recibir En la misma En los mismos centros Educativos En los mismos centros educativos Minados Por la ideología del género Entonces hermanos y hermanas Hay tantas cosas que hacer Hagámosla Blindemos a nuestros niños De la ideología del género El uso correcto De los celulares ¿A qué edad Se le puede ya Entregar un celular A un niño A una niña? ¿Qué tiempo Durante la jornada del día Pueden deducar a la tabla? ¿Qué es un instrumento Ya indispensable Para la educación Pero Eduquemos Inteligentemente A los niños Para que puedan usar Inteligentemente El teléfono Inteligente Recordemos hermanos y hermanas Que nosotros somos Hijos de la luz Y el poder de la teniebla Será siempre vencido Por el poder de la luz Y arranquémosle Y arranquémosle al diablo A tantos hijos E hijas De Dios Que el diablo Ha engredado En el mundo De la teniebla Hay muchas cosas Hay muchas cosas que hacer Por eso nuestra consigna No hay tiempo Para perder el tiempo Démonos prisa Aceleremos la historia Que emerja Que brote De nosotros Que emane De nosotros La luz El bien La paz El amor La santidad Seamos Como el sol De Jesús Que pasó por este mundo Iluminando Y haciendo el bien Tomemos hoy Hermanos y hermanas Un texto Hermoso De la palabra de Dios En el primer libro De Samuel En la batalla De David Contra Goliat Le dice David A Goliat Al filisteo Tú vienes Contra mí Con espada Lanza Y jabalina Pero yo voy Contra ti En nombre de Yahvé Sebaot Dios de los Ejércitos De Israel A los que Has desafiado Shadabim Va humildemente Lleva en sí El poder De Dios Hermanos y hermanas Si algo Debemos buscar Permanentemente En nuestro Disciplinado Es La confianza Absoluta En el amor De Dios La confianza Absoluta En el poder De Dios No tener miedo Que se cumpla En nosotros Hermanos y hermanas El Salmo 45 Un Salmo Bellísimo Que rezamos En la En Memoria Y en la fiesta Perdón De María Santísima La fiesta De María Santísima Salmo 45 Comienza diciendo Dios es nuestro Refugio Y fortaleza Socorro En la angustia Siempre A punto Siempre Está ahí El Señor Dios Es nuestro Refugio Si queremos Personalizarlo Dios Es mi Refugio Y mi Fortaleza Socorro En la angustia Siempre A punto Siempre Está a punto A punto Siempre Está ahí Siempre Está ahí Por eso No tememos Si se Altera La tierra Si los Montes Vacilan En el fondo Del mar Esto es algo Hermanos Hermanas Absolutamente Sobrenatural Naturalmente Todo Ser humano Le teme Al peligro Naturalmente Quien No tiembla Juntamente Cuando tiembla La tierra Quien No se llena De temor Ante un fenómeno Natural Temblor De tierra No sabe Que puede Perecer Puede Perder La vida Pero dice La palabra Aunque Tiembla La tierra Y los Montes Se Desplomen En el mar No tengo Miedo Esa fuerza De la vida Hermanos Hermanas Esa confianza De David En Yahvé Dios De los ejércitos Es lo que Le hace Vencer Aquel Hombre Poderoso Que solo Su presencia Aún sin Armas Infundía Miedo Y terror Goriad Un gigante Solo su presencia Aún sin Armas Infundía Miedo Y terror Pero David No tiene Miedo Porque confía En Yahvé Dios Hermanos Hermanas Que la confianza En nuestro Padre Dios Que la confianza En Yahvé Dios En nuestro Padre Dios Disipe De nosotros Toda Tiniebla La tiniebla Del miedo Del temor Que la confianza En Yahvé En Yahvé En nuestro Dios A quien Podemos llamar Padre Disipe En nosotros La tiniebla Del miedo Y del temor Y siempre Y siempre Venceremos Como David Venció Al gigante Goliat O a María Santísima Madre de Dios Y Madre Nuestra Intercede Ante nosotros Ante la Divina Majestad Para que el Padre Infunda Su Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Nos dé La confianza Absoluta En el Dios Bueno Tierno Y Compasivo Nuestra Fuerza Y Nuestro Refugio Amén Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que Estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De Tu Amor En la Plenitud De Tu Poder En la Plenitud De Tu Divinidad Creo En Ti Y Te Adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Amado Concédenos El Don Del Espíritu Santo Para Que Durante La Jornada De Este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y Actuar Como Hijos Tuyos A Imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Gracias por ver el video